Yo la veo caminar por las nubes va, ¿dónde andará? Yo la veo caminar por las nubes, no sé, que están en las manos de ellos y todo esto, pero eso no trabaja para cubrirse ni nada, estas son las pachitas de una compañía privada, creo, y aquí el tío tiene derecho regla para el equipo, pero es un hijo. Amigo, estoy estallando contigo y estoy en el medio del patio, al lado del mirador que está al frente de la casa blanca, fíjate, y el tipo está en el cable ahí y está aquí mirándome como si nada, el tipo está ahí mirándome como diciendo suelta, el tipo está ahí mirándome como diciendo que he volado a mis ambas, a ver, tú somos con suerte, ¿sabes? Tú tienes lo que me gusta a mí, miren ahí, ¿eh? Mira ahí como se, 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 pero qué pájaro, ¿este tú? Mira, 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 es más, si estoy aquí, aquí se pide, mira, aquí se pide, tú a ver el video este, mira esto, tú sabes lo que es, que yo estoy al lado del mirador y él está en el cable mirándome como si nada, que si yo tengo una paloma en la mano, él es capaz que venga aquí a cogerlo y todo, ¿eh? Mira, qué clase animal, aquí está enfadado aquí, ahí tú ves, él está ahí con aquel, es tremendo pingú, ya está, leí confianza, leí confianza, le solté, le hice así con la paloma para que él vea que yo estoy con el solté, que no estoy enemigo, ya le está pensando y diciendo, niño, seguro que ahorita me la suelta. Mijo, ya estoy pegado a la madre mango y él está en el cable al lado de la madre mango. Todavía está ahí, yo estoy contigo aquí, mira, yo estoy aquí pegado a la madre mango ahí y él está ahí y yo me la narra de un tanto. Mira la cara al bicho cuando vea la paloma. Se la tengo en las manos aquí, ya sé. Pero no lo puedo enfocar bien, si tengo la cámara me está temblando ahí. Mira cómo me la cabeza al caro como diciendo, ay, ya, 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 ya. Y al que le estoy haciendo así a... 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 A la ninja, a todo lo que le está diciendo, no juega así a hacerle. Por la... Miren para ahí, estriando alas. Miren cómo se pone el tío estriando alas. A ver si un cacería viene aquí a la mano, te lo voy a trabar. Ahora que está el loco que le ha cerrado la cámara y lo trajo. Miren alas aquí. Estriando alas aquí. Mirenlo cómo está, tan nerviosito. A ver si este es lo que se domestica. Miren alas aquí, mira el aspecto ahí. Miren alas aquí. 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 Mira qué fresco son. Miren alas aquí. No lo tengo ahí esto, qué hago, me lo hubiera jamás, si me da ganar, si me da ganar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.